El 60% para el desarrollo social, en su mayoría programas de asistencia. El probado está que no comparten la delincuencia ni encaminan el talento de los niños. Lo que yo estoy proponiendo aquí es que exhortemos al Ejecutivo a través del Ejecutivo para que el presupuesto que ya nos presente lo reasigne de tal forma que le deje unidad a estas actividades porque justamente necesitamos políticas urgentes y de esta actual anfitrisa que salió ayer en Chihuahua. Se están atendiendo niños de 8 años porque ya tienen adicciones a drogas. De 8 años. Nosotros, por eso lo dije hoy, tenemos la enorme responsabilidad de votar unión de las cosas y dejar que el presupuesto nos llegue como el Ejecutivo que ya presentamos que la prueba de la tarde, que no va a llegar nunca a este posicionamiento de la tarde porque todos los que han sido diputados seguramente han realizado más presupuestos y saben que en el Estado de Chihuahua nunca ha rebasado el presupuesto asignado en el Instituto de Deportes, 60 minutos. Y otro lado, el mundo asignado de 2018 para la representación de nuestros niños y nuestros jóvenes que van a competir a cualquier iniciada con su experiencia nacional es de 2 millones de pesos. 2 y unos 5 millones de pesos. Por eso, Amitocayo, Isabel de Barral, tuvo que estar cogeando a las sedesinas para allá competir. Por eso, en los semáforos tenemos que estar viendo a niños bailando, por eso tenemos que ver a los padres de familia haciendo ripas, tantas o vendiendo a los semáforos para poder tener presupuestos para que sus hijos puedan competir. Cuando van a representarnos, van a poner en alto el nombre de Chihuahua y aún así, nosotros les estamos escatimando que sea una política de asignación presupuestaria. ¿Dinero? Dinero hay. Lo que estoy pidiendo es que haya la voluntad política para que se nos envíe un presupuesto con un criterio de asignación que favorezca una política preventiva del delito atendiendo las demandas de nuestros niños y nuestros jóvenes. Es cuando.